Esto es lo más bonito que me han dicho hoy, desde que me he levantado. Eres cultura, me lo voy a tatuar. Pues estoy, como todos, preocupado, agobiado, qué va a pasar, cómo haremos los programas, pero hay que empezar, en fin, en esa incertidumbre, que es una de las palabras malditas, pero que ya hemos incorporado. Y yo creo que también estaba obligado a venir aquí, ya no solo por el premio, sino porque este festival, yo le tengo mucho cariño, siempre nos ha tratado muy bien a todos los de la tele, no en vano su festival de tele, pero bueno, podría ser, yo qué sé, elitista o con líneas diferentes. Me acordaba ahora de cuando yo no tenía programa y me dieron un premio, que eso ya es, eso es de ser unos santos, digo, pues si no tengo programa. Entonces, yo qué sé, he pasado por aquí en etapas de muchos programas, de no tener, y ahora había que venir también, en esta manera de decir gracias al festival y a Vitoria. Sí, 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 volvemos al plató normal y volvemos, si todo va bien, con público, con una parte del público, siguiendo los protocolos y intentando ya entrar en contacto con el público. Esto no es baladí porque desde que nos fuimos en marzo, yo no he vuelto a contactar con el público. O sea, imagínate la primera vez que salgas y digas, buena noche, y alguien aplauda, yo voy a pensar que está en mi cabeza, ¿no? Sí, vamos a intentar ir recuperando un poquito la ortodoxia de los leyes, porque o se hacen así o no se pueden hacer, ¿no? Y vamos a intentarlo. Madre mía, no tengo tiempo, ni tú tampoco. Es acojonante, es la experiencia, a mí personalmente, más intensa, la vivencia, junto con lo profesional, más intensa que he vivido en mi vida. Y lo digo sin exagerar porque me parece que jamás hubiera imaginado que yo haría un programa desde mi casa, con mi hija haciendo de cámara, conectando con Estados Unidos por un ordenador. Bueno, esto es también una lección que creo que poco a poco iremos aprendiendo, pero una de ellas sería que la comunicación siempre sigue, sabes, como sea, siempre se abre paso. Es casi como la vida, ¿no? Le metes mucha presión, pero ella dice, voy a salir por aquí, por un programa que se llama Zoom, que era horroroso para hacer un programa, pues allí se hizo televisión. Es hasta bonito pensar eso, pero luego fue muy duro hacerlo, sí. Bueno, estamos en mil cosas y yo sé, no sé ninguna. O sea que sí que estamos en un momento muy bueno donde la ficción creo que a nivel de productora nos va a dar muchas alegrías, pero la verdad es que con esto no eludo la respuesta, pero es que todo el mundo está preparando ficciones. O sea, dime una productora que no tenga la ficción en marcha. Nosotros, si no me falla la memoria, creo que tenemos como dos o tres. Y así tiene que ser, ¿no? Sembrar, preparar, desarrollar para luego intentar vender. Pero nos gustaría mucho estar en TV3 y seguir con lo que hemos aprendido de Berto, que creo que son las cosas bonitas y enriquecedoras que hemos hecho. Ya sabemos hacer ficción. Sí, sí, lo mío, a ver, ya me conocéis un poco, lo mío es una enfermedad. Es un trastorno, es un trastorno de la personalidad. Entonces, sí que es verdad que había unos días, los más duros, como cualquier persona de este país, realmente te apagas, te oscureces, dices, si no sé nada de lo que va a pasar, ¿qué voy a pensar? Pero eso dure poco. Y creo que también el motor que llevamos de comunicadores dentro nos hace pensar. Y, por ejemplo, ahora estoy en un par de cosas que todavía no puedo avanzar, pero que para mí son muy bonitas, porque son ya empezar a recoger algo de lo vivido, ¿no? Y empezar a pensar en el futuro, programas que hablen de una vida en el futuro, en fin, cositas de esas, como te lo digo, como ejemplo de que realmente, aunque estés muy sometido a presión, siempre tienes que estar pensando algo. Si no, ¿qué hago? Sí, hay muchos amantes, hay muchas ganas de hacer Radio Converto, de las cosas emocionantes que hemos ideado. Y es así que, fíjate, con lo que nos lo curramos en otras cosas, y vamos este y yo, nos juntamos un rato allí y es lo que mejor me funciona. Digo, bueno, en fin, algo habremos hecho bien. Digo, bueno, en fin, algo habremos hecho bien.